Hola, soy Teresa Catalán y formo parte de la programación del concierto número 21 del ciclo sinfónico de la Orquesta y Coros Nacionales de España. El programa de este concierto será Azul, de Teresa Catalán, y la quinta sinfonía de Gustav Mahler. Respecto de mi obra, puedo decir que es un encargo de la Orquesta y Coros Nacionales de España y es el último trabajo que he realizado para orquesta. Los conciertos se celebrarán los próximos días 7, 8 y 9 de junio, los días 7 y 8 en horario de 7 y media de la tarde, el día 9 de junio a las 11 y media, que además será retransmitido por Radio Nacional Radio Clásica. Les esperamos a todos. Gracias por ver el video.